Con la presencia de autoridades civiles, militares y educativas del municipio Restauración en la provincia de Bajabón, la empresa Unigold Dominicana entregó cientos de útiles escolares a niños y niñas de distintas comunidades de esa localidad. Según manifestaron los directivos de la empresa, el objetivo de este tipo de actividad es ayudar a las familias de escasos recursos que no pueden comprarles los útiles escolares a sus hijos para enviarlos a las escuelas.